Hace un año y medio que estoy viviendo en Buenos Aires El meñadito El meñadito, 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 facilito A ver cómo se baila Yo siento que empecé de una forma No sé, que llegué a la gente desde un lugar muy fuerte Como te decía, de una alta exposición Y siento que desde el momento que arrancó mi carrera Arranqué con popularidad Me detectaron el problema en el 2013 Y desde ahí yo tengo que hacer consultas todas las semanas al médico Tengo que tomar más de un antibiótico de remedios por día Ahora tenemos los resultados Mirá, el que más te importaba a vos Ahí está Tantísimo Sí Así que me voy a ir a internar ahora Para que me nivelen No, todo bien, igual no quiero yo Ya está, basta Igual yo ya estoy acostumbrada a esto Y la noticia que conoció ayer Cerca del mediodía Cerca del mediodía Generó una gran conmoción Gran tristeza Gran bronca Alejandra también, ¿no? Sí, Marcelo, tal cual Fue un día de muchas De todas esas emociones mezcladas Porque sabíamos que esto podía pasar De hecho Silvina la escuchábamos recién decir En uno de esos clips Que esto venía de larga data Fueron 11, 12 años de padecimientos Que por supuesto fueron en algunos momentos más agudos Y en el último tiempo extraordinariamente graves Y dolorosos Tan graves que los médicos no pudieron salvarla Y en el medio mezclada esta tristeza Por la pérdida de una persona joven De una pérdida absurda Injusta Y además con muchos interrogantes, Marcelo A los 43 años entonces murió Silvina Luna Y ahora se abren las preguntas Por eso, además, ¿no? De la tristeza Y de repasar cómo fue su vida Nosotros estamos siguiendo paso a paso lo que ocurre Y en este momento lo tenemos a José Fulugoño, Marcelo Sí, vamos a ir con él José, buen día, ¿cómo estás? Marcelo, Alejandra, buenos días Estamos en la morgue judicial Porque se está llevando adelante La medida pedida por el fiscal Sandro Abral Desde la Fiscalía 29 de la Ciudad de Buenos Aires Que sigue la causa contra Lotoqui Por lesiones graves Y le pidió a la Sala 3 de la Cámara de Casación Penal Que se preserve en esta morgue El cuerpo de Silvina Luna A fin de hacer una autopsia Y estudios complementarios Ya que el resultado muerte Conocido ayer Aporta una nueva situación En la causa que se le sigue Al cirujano de los famosos Lo que ordenó O lo que pidió, mejor dicho El fiscal Es que se haga una autopsia Que se hagan estudios complementarios Cuyos resultados No solamente van a determinar Las causas efectivas No solamente inmediatas Sino también inmediatas De la muerte de Silvina Luna Pero pueden tener estos resultados De la autopsia Y los estudios complementarios Algún tipo de finalidad En el seguimiento médico De las otras 3 denunciantes Del médico Lotoqui Tanto de Gabriela Trenci Como de Pamela Sosa Y de Estefanía Cipolitakis Que podrían sufrir afectaciones similares A las que está sufriendo O las que sufrió Silvina Luna Por eso es que le pidió A la sala De la Cámara de Casación Penal Esta autopsia Ayer a última hora Una cochería muy conocida Retiró el cuerpo de Silvina Luna De la morgue Del hospital italiano Donde había estado internada Prácticamente los últimos 3 meses Y lo trasladó aquí A la morgue judicial De la ciudad de Buenos Aires Todavía no hay una fecha Tanto de la autopsia Como de los estudios complementarios En principio La Asociación Argentina de Actores Había organizado La despedida de Silvina Luna Para hoy a la mañana En el Panteón de Actores Del Cementerio de la Chacarita Pero comunicaron Que estas exequias Fueron suspendidas Hasta nuevo aviso Ya que no hay fecha De todos estos estudios complementarios El cuerpo de Silvina Luna Ya está aquí En la morgue judicial Y ahora serán las autoridades judiciales Las que dispongan Tanto la fecha De la realización de esa autopsia Por parte de un equipo especializado Como también Los estudios complementarios Que puedan llegar a surgir A medida que vayan teniendo resultados De esta autopsia Van a ser distintos cuerpos Forense Los que van a trabajar O por lo menos Lo que pidió El fiscal Que se encargue A través del servicio De tanatología Del cuerpo médico forense De la justicia nacional Claro Y digamos Esto tiene que ver Con la investigación Se llega a cabo O sea Todavía Lotoki Digamos No está condenado ¿No? Claro Recordemos que tiene una condena En primera instancia Del año pasado Que está siendo revisada En este momento Por la Cámara Nacional De Casación Penal Por eso es que El fiscal le solicita A esta instancia judicial La realización De nueva prueba Fundamentada Básicamente En que Ya la situación De lesiones graves En la cual En la cual Se encontraba Lotoki De acuerdo al resultado De esta autopsia Podría Derivar también En una causa Por homicidio Ya sea culposo O no Pero bueno Eso lo determinará La justicia Si hay alguna Modificación Por lo pronto Lo que dice el fiscal Es que El hecho De la muerte De Silvina Luna Modifica En sí La situación De investigación De esta causa Y por eso pide No solamente La autopsia Sino también Estudios complementarios Y además La implicancia Que pueden tener Estos estudios complementarios Respecto de El seguimiento En los tratamientos De las otras Tres denunciantes José ¿Cómo estás? Buenos días José Por el momento No se sabe Cuáles son Esos estudios complementarios ¿Estarían en el orden De lo que ocurre Habitualmente En estos casos? ¿O hay algún pedido Particular? Básicamente Lo que la justicia Quiere determinar Es si fue solamente Una especie De contaminación Por metacrilato La que sufrió Silvina Luna O si hay también Alguna otra sustancia Que hasta ahora No había sido declarada Y que puede ser hallada Tanto a partir De la autopsia en sí Para determinar Puntualmente Que fue lo que causó La muerte de Silvina Luna Recordemos que El cuadro De la vedette En el hospital italiano En los últimos tiempos Se fue agravando No solamente A partir de su complicación Renal de base La afectación Por una bacteria El COVID Que había sufrido Hace pocos días Que aparentemente Ya lo había Superado Y también Distintos tipos De afectaciones Que son consecuencia De la enfermedad De base Pero que por otra parte Lo que puede determinarse Con esta autopsia Es que Si la afectación Se produjo Por el metacrilato O por alguna Otra sustancia Que hasta ahora No había sido declarada No había sido hallada Seguro Y que por otra parte Y que por otra parte